Cuando subimos al bus, en el bus hemos dicho, Pueblo Unido jamás será vencido. De igual modo, en Calabozo. Estando en Calabozo hemos dicho, Pueblo Unido jamás será vencido. La policía nos decía de esta manera, cállense, no van a salir. Siquiera 30 años van a estar. Nosotros nos hemos reído. Entonces, compatriotas, yo les agradezco a todos. Nosotros, hasta aquí hemos estado así. Pero de hoy para adelante, quisiéramos ser sinceros, transparentes. Yo no he venido buscando adelantos de elecciones. Tampoco no estoy buscando cargo político. Soy agricultor, soy técnico agrónomo. Yo dedico, soy político social en mi pueblo, en mi chacra. Entonces, me toca, me hace favor. No para mí. Ya de repente, llega la hora, me voy. Porque tengo nietos. Voy a tener besñetos, tataranietos. Para eso quiero recuperar nuestra riqueza que tenemos a nivel nacional. Entonces, yo quiero que salga el presidente, que vuelva al palacio, que cumpla la promesa. Restaurar Constitución Política 79, porque el artículo 307 nos favorece para hacer asamblea constituyente. Entonces, vamos a formar nueva Constitución Política de abajo para arriba. Si no hay agricultura, no hay buena salud, no hay buena educación. Entonces, compañeros, vamos a empezar hoy día. El Consejo Plurinacional del Tawantinsuyo empezamos hoy día, mañana, pasado. Vamos a seguir en esa lucha. Dios mediante, me pienso de que mañana vamos a cantar la victoria. Muchísimas gracias.